No des más vueltas ya y háblame sin rodeos Ahórrame el dolor de tantas noches de desvelos Si te quieres marchar no busques más excusas Son cosas del amor que a veces sí o no resultan Pero quiero que sepas antes de que te marches Que la pasé muy bien y que jamás voy a olvidarte Si tuve algún error te pido mil disculpas Le puse muchas ganas, mal no asumo si es mi culpa Ahora dime adiós y déjame abrazarte En el fondo yo espero Que haya segunda parte No te preocupes más Aunque duela en el alma Yo siempre he sido fuerte y con el tiempo esto se calma Solo quiero pedirte que recuerdes lo bueno Y que jamás olvides que mi amor fue muy sincero Pero quiero que sepas antes de que te marches Que la pasé muy bien y que jamás voy a olvidarte Si tuve algún error te pido mil disculpas Le puse muchas ganas, mal no asumo si es mi culpa Ahora dime adiós y déjame abrazarte En el fondo yo espero Que haya segunda parte Que la pasé muy bien y que jamás voy a olvidarte